Nos genera preocupación porque nosotros somos una escuela que tratamos de dar respuesta a las problemáticas del barrio. Se trata de tener y trabajar para la inclusión educativa, una propuesta que desde el gobierno se ha venido bajando y se ha perfeccionado los docentes. ¿Cuántos chicos tienen aquí en la escuela? Mirá, alrededor de 200 alumnos. ¿Y ha bajado la matrícula? Ha bajado la matrícula pero estas escuelas tienen una característica particular que son que los alumnos van picando en distintas escuelas. Se van de acá, van a la 190, a la 190 van a la 25 de mayo, después vuelven. Entonces es una matrícula que permanentemente se va moviendo. Hay una idea, una representación sobre concurrir a las escuelas del centro implica no pertenecer al barrio. La gente que tiene esa idiosincrasia de poder pensarse dentro de un barrio, trae a sus chicos a esta escuela. ¿Caen algunas divisiones, algunos cargos docentes? Nosotros hasta ahora lo que sabemos es que lo que caen es el cargo de vicedirectora, por lo tanto también el de secretaria, que era solamente uno de directora. Obviamente si se baja de categoría lo que se va a tratar y lo que suponemos es que van a haber cierre de aulas. Estos cargos se irán a otras escuelas. ¿Funciona en doble turno la escuela? Funciona en doble turno y en general su mayoría vienen mucho más de tarde que de mañana. Esta es una escuela donde se pretende la mejor calidad educativa, donde se ha logrado tener una sala de computación, se ha trabajado en proyectos de extensión contra universidades, tratando de que vengan chicos a hacer sus prácticas, a enseñarles a los chicos tecnología. Se ha trabajado en tener una biblioteca amplia y que los chicos puedan participar como una sala de lectura. O sea, se está brindando a la comunidad una escuela de alta calidad. O sea, se está brindando a la comunidad una escuela de alta calidad. O sea, se ha trabajado en la comunidad una escuela de alta calidad. Gracias.